Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón me dejó de latir Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios, o somos pana Si somos novios, o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración, por verte bailar Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te envío, te muerdo en la boca Yo solo quiero verte, bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios, o somos pana Si somos novios, o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Oh 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 crazy Si somos novios, o somos nada Tranquila, hay que ver mañana Más isla, que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponente en dipros Tranquila, poco a poco me conoces Por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan, te la basta dentro del closet Ya te estás caliente y todavía no son las doces Así la que la vida es solo una A mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de día, diabla, cuando cae la luna Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conoces, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l file Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos nada Tranquila, hay que ver mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Que se acerquen las mujeres que quieren beber Patrón y Génesis Esta noche Vamos a beber Patrón y Génesis Esta noche Esta noche quiero celebrar con todos ustedes I'm so drunk Vamos a beber Patrón y Génesis Esta noche Vamos a beber Patrón y Génesis Esta noche ¿Dónde están las mujeres que quieren beber? Patrón y Génesis Esta noche Vamos a beber Patrón y Génesis Esta noche Ladies Patrón y Génesis Esta noche Vamos a beber Patrón y Génesis Esta noche Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa